...en el año 2000... ...aquí han venido con niños en brazos... ...en cualquier condición... ...a rendir homenaje... ...a decirle un hasta siempre... ...a sellar un compromiso... ...a juramentar ese compromiso... ...de seguir... ...de seguir con los ideales... ...de seguir con ese legado inmenso... ...que ha dejado el comandante presidente Evo Chávez... ...en todos y cada uno de los venezolanos... ...que son millones... ...que son millones y que hoy están unidos... ...en una sola voz... ...en la voz de la patria... ...la voz de la construcción de la patria bonita... ...de la patria nueva... ...la voz de la construcción del socialismo del siglo XXI... ...ese socialismo del que siempre... ...el comandante presidente Evo Chávez... ...inculcó... ...y siempre él estuvo a través de todas sus misiones... ...a través de todas sus obras... ...a través de todos sus planes... ...sus políticas de gobierno... ...que ha sembrado pues en este país... ...esa semilla... ...esa semilla de un futuro... ...de un futuro que promete... ...de un futuro donde las riquezas... ...son aprovechadas por el pueblo... ...y son para el pueblo... ...donde los recursos... ...son para el pueblo... ...donde la salud es gratuita para el pueblo... ...donde la educación es gratuita para el pueblo... ...donde se han incrementado... ...las matrículas educativas en todos los niveles... ...donde el pueblo tiene educación... ...el pueblo tiene cultura... ...el pueblo tiene crecimiento económico... ...es un pueblo nuevo... ...es un pueblo nuevo que gracias a Hugo Chávez... ...está acá Venezuela... ...Venezuela referencia mundial... ...Venezuela referencia en el mundo... ...de que con el modelo social... ...se puede salir adelante... ...Hugo Chávez... ...el grande de los grandes... ...como lo han manifestado... ...algunos presidentes... ...algunas personalidades... ...de otras naciones... ...han denominado y lo califican... ...como el segundo libertador... ...como ese hombre... ...como ese gran gigante... ...ese hombre lleno de ideas... ...y lleno de proyectos... ...para beneficiar no solamente... ...a su país... ...sino que es un hombre... ...que esas grandes ideas... ...esas grandes ideas de crecimiento... ...y de amor... ...también traspasaron las fronteras... ...de nuestro país... ...y sirvió como escenario... ...para entonces a través de... ...la integración... ...esa integración... ...uno de los grandes sueños... ...que... ...que soñó... ...que tuvo... ...el comandante presidente... ...de Gocea... ...precisamente es esa unión... ...esa cooperación... ...y Venezuela... ...siempre dijo presente... ...con los hermanos países... ...y una muestra de ellos... ...pues ha sido toda la manifestación... ...todas esas manifestaciones... ...expresiones... ...que se han dejado acá... ...que se han quedado acá... ...en el hall de la Academia Militar... ...la Universidad... ...militar bolivariana de Venezuela... ...la cuna... ...donde nació... ...esta... ...revolución... ...donde se gestó esta revolución... ...vamos a conocer un poco... ...la opinión de las personas... ...quienes han venido hasta acá... ...tu nombre, tu apellido... ...para que nos comenten... ...qué juramento... ...¿qué mensaje... ... trajiste o dejaste acá... ...el comandante presidente Hugo Chávez? Bueno, realmente... ...para nosotros es muy significativo... ...ya que somos del estado Zulia... ...de Cabima... ...Maricela Castillo... ...mis principios fueron... ...totalmente de izquierda... ...no solamente... ...de que está el comandante... ...de verdad que... ...ha sido... ...una de las más grandes... ...y significante... ...para nuestra historia... ...que deja Hugo Chávez en ti... ...el comandante presidente Hugo Chávez... ...a su gestión... ...vamos a seguir conversando... ...con las personas... ...que hacen acto de presencia... ...acá en la Academia Militar... ...sus palabras para el pueblo venezolano... ...su mensaje... ...su compromiso... ...con el comandante presidente Hugo Chávez. Camarada... ...no nos dejemos engañar... ...por la derecha... ...porque lo que quieren es mentirnos... ...nuestro voto... ...ya sabemos nuestra conciencia... ...se lo juramos al presidente... ...que estamos hoy en día aquí... ...que nuestro voto es para Maduro... ...que se olviden... ...que nosotros no volveremos a caer... ...en los engaños de ellos... ...esa es mentira... ...esos sentimientos falsos... ...que están demostrando... ...nosotros sabemos la lucha... ...el presidente nos creó conciencia... ...nos creó nuestro derecho... ...a defender... ...con todo... ...y entonces no podemos dejarlo caer... ...como dejamos caer una vez... ...cuando el libertador intentó... ...intentó... ...con esta revolución... ...entonces seguiremos con la revolución... ...y vamos contra todo... ...y con quien sea... ...porque para eso el pueblo despertó... ...estamos en la lucha... ...y seguiremos con el nuestro comandante... ...y viviremos y venceremos camarada... ...muchísimas gracias... ...bueno... ...testimonios bastante llenos de emoción... ...cargados de mucha conciencia... ...mucha madurez política... ...ese pueblo... ...que hoy día... ...ya no es el mismo... ...que estaba acostumbrado... ...el mundo a conocer Venezuela... ...es otro país... ...Venezuela es un mundo nuevo... ...Venezuela es un mundo distinto... ...gracias a ese legado hermoso... ...que dejó el comandante presidente Hugo Chávez... ...y nombre su apellido... ...de que parte de Venezuela nos visita... ...yo vengo de Aragua... ...Aragua... ...vengo del estado Aragua... ...vengo ahorita... ...el comandante presidente Hugo Chávez... ...dejó su testamento vivo... ...para nosotros continuar... ...construyendo esta patria nueva... ...que somos nuestros hijos de la patria... ...¿cuál es su compromiso? ¿Cuál es su compromiso con el país? ...el compromiso... ...seguir luchando... ...seguir luchando con la patria y nosotros... ...los que nos dejó... ...alguna vivencia... ...alguna experiencia... ...algo que lo haya marcado... ...que recuerde... ...o que lo va a hacer recordar por siempre... ...al comandante presidente Hugo Chávez... ...alguna canción... ...alguna frase... ...los emblemas que nos dejó él... ...las caras de él por ahí bajando... ...hacia todos los estados pues... ...tos los estados de Aragua... ...todo, todo, todo, todos los estados... ...eso es lo que nos dejó... ...el recuerdo de todo y... ...y todo, todo, todo... ...nosotros nunca... ...y para adelante comandante más nada... ...pues yo... ...gracias pues... ...muchísimas gracias... ...la Unión Cívico-Militar... ...otro de los grandes logros... ...pues justamente se quedó acá... ...en evidencia... ...pues el pueblo mezclado con militares... ...de todos los... ...de todos los componentes... ...ellos también ayudando... ...eh... ...el pueblo a que se acercaran... ...pues a los restos... ...a rendir este homenaje... ...al comandante presidente Hugo Chávez... ...en todo momento... ...ese apoyo... ...esa unión... ...que visitantes de otros países... ...también resaltaron eso... ...precisamente... ...esa unión... ...esa integración... ...entre... ...los militares de nuestro país... ...y los venezolanos... ...y todas las personas... ...quienes estaban presentes... ...acá... ...eh... ...tu mensaje... ...pueblo de Venezuela... ...tomando en cuenta... ...que ya falta poco... ...para que entonces... ...parta el cortejo fúnebre... ...unas horas... ...para que el comandante... ...llegue a ese... ...cuartel de la montaña... ...ya estamos apreciando... ...que ya... ...la cola... ...ya está por terminar... ...ya hace horas... ...que fue... ...cerrado el acceso... ...ya a lo que es... ...la Academia Militar... ...tus palabras al pueblo de Venezuela... ...tu mensaje... ...¿cómo es ese compromiso... ...que tú acabas de sellar allí... ...con el comandante presidente Hugo Chávez? Bueno... ...es importante demostrar el civismo... ...y el apoyo de las Fuerzas Armadas... ...en este... ...en este apoyo que hay ahorita... ...al comandante presidente... ...y bueno... ...la juventud se compromete... ...lealta absoluta... ...más allá... ...y... ...tenemos el plan de despliegue... ...en movilización... ...y defensa de la soberanía y la patria... ...muchísimas gracias... ...con esta información... ...con todo lo que sucede acá... ...desde la Academia Militar... ...nosotros retornamos... ...de paso nuevamente... ...a los estudios de Venezolana... ...de Televisión... ...muchísimas gracias... Gracias.